¿Hacemos un poquito de algo de mí o qué? A ver. ¿Hombre se vuelve hiedra, que me abraza entre sus ramas? Ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a morir.